Yo soy el aventurero El mundo no importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan Las almas y la chaparrita La plata, las goles y la chiquitita Solteras, señoras y tibos, canitas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso digo así cantando Yo soy el aventurero Puritito corazón ¿Verdad Dios que sí compadre? Échale, échale, que suenen de esas palmas No se recuerdan, hombre Eso es verdad El mundo no importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy ahorrado buen amigo Vacillador más sincero Yo juego para Y hasta lo que no lo han inventado señores Yo soy el aventurero Y a mi suegra le respondo Yo soy el aventurero El mundo no importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan Las almas y la chaparrita La franca, las gordas y la chiquitita Solteras y dudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suenas Que no son celosas Me gustan las ya costumbres Que tengan los pases de buenas señoras Me encantan las gordas Que tengan los hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Que tengan los caras limadosos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy el aventurero Rebacillador Y por eso tengo el alma De trovador El polémio Mérida Yo soy el aventurero Buenas noches Ya nos vemos ¡Venó! Aventurero Yo soy Eso Muchas gracias Gracias